La primera novela que se me vino como modelo a la cabeza fue El filo de navaja de Somerset Moham. Y el filo de navaja, Moham, se llama Moham, como personaje. Pero el problema que tiene Moham en esa novela es que él nunca influye en el destino de los personajes y los personajes no están unidos a lazos emocionales con él. Por supuesto que la protagonista es como una sobrina y en ese sentido tiene un lazo emocional. Pero no es que la historia los engarce unos con otros. Él no está orquitando, él es un mero testigo. Entonces, ¿qué hace como un mero testigo? Cuenta las escenas donde está presente y cuenta todo lo que los demás le cuentan. Entonces, él se entera de cosas que no pasan antes de su vista porque otros se lo relatan. Entonces, yo dije ya, voy a juntarlo como Pablo Simonetti. Y no cansé poner una letra en el papel cuando me di cuenta de que ya sea imposible porque yo conmigo no puedo... No puedo que día a día menos iba a poder una novela. Entonces, porque claro, porque uno empieza... Se convierte en un personaje y no tenía entusiasmo. Entonces, dije ya, va a ser un hombre distinto a mí, un escritor. Y lo hice mucho mayor que yo en ese entonces, 52 años. O en día tenemos yo 52 años para que ustedes vean cómo es cruel la vida. Pero cuando empecé a escribir la novela tenía 47. Claro. Para, digamos, para separar cualquier suspicacia con respecto a los autobisgráficos que podía ser el hombre. Claro. Él tiene... Tomás Vergara tiene cosas mías sin duda. Tiene... O sea, es un tipo que se retira para escribir. Tenemos la misma costumbre literaria, el mismo método de apartarse, de volverse medio misántroco cada vez. Yo me pongo muy misántro cuando estoy escribiendo. Como que no quiero que... Perdón la palabra, no quiero que me vuelven. Entonces, estoy así. Y todas esas cosas las compartimos con él. Y alguna idea de... Como una... No sé cómo decirlo. Como una... Esto me lo dice mi novio, ¿verdad? Siempre dice como que me dice yo... Es una auto-victimización. Yo, pobrecito, que me pasan estas cosas. Entonces, como que él tiene también un poco. Y eso es mío. Entonces... Y eso es que lo evité mucho. Para que no quedara. Porque un personaje autocompasivo puede ser un tipo verdaderamente desagradable. Y era mi narradora. Entonces... Bueno. Entonces, cuando deseché la idea de hacerlo como Moam, me quedé de Moam con los testimonios. Que me parecía una muy bonita manera de conocer la historia desde varios puntos de vista. de tener a Felipe Selden como un poliedro, ¿no? Como verlo con distintas caras. Y eso es una cosa que más me che tuvo en la novela. O sea, la manera en que... Por ejemplo, Elvira mira a Felipe es totalmente distinta a como la ve. Incluso tienen discusiones. En que Tomás Vergara le dice a Elvira, no, Felipe Selden es esto, 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 y él, etc. Pero estás totalmente equivocado, Felipe Selden es... Y después aparece un marido que tiene una tercera imagen. Incluso... Y, por último, Camilo. Camilo que tiene siempre... Todos piensan que Felipe es una persona distinta. Y se pelean. Ese tema para mí... Porque es muy enriquecedor como escritor porque te obliga a no tener una idea monolítica de tu personaje. O sea, literalmente tenés que ser capaz de soltarlo y decir, bueno, se puede ver de todas las maneras y no ser el narrador que ordena que el personaje va a ser así, ya está, ya está. Eso por una parte. Entonces me quedé con los testimonios y ahí tomé el gran Gatsby y me pareció que Nicaragüey tenía el tono. Y por eso se reconoce, se reconoce el tono de Nicaragüey, que es un tono, diría, de personaje secundario, que a pesar de que están en el medio de la tormenta, tanto Nicaragüey como... Y eso es lo que me gustó Nicaragüey. Me gustó el tono... No quiero decir tono menor porque no es un tono menor. Incluso Nicaragüey en el momento de la novela que tuvo una pluma esplendorosa. O sea, que realmente no tiene nada de menor. Pero esa falta de egoísmo, esa falta de egocentrismo, él está hablando de la vida de Daisy y de Tom Gatsby, de Jay Gatsby. Entonces, el otro es Tom Buchanan, el marido de Daisy. Entonces, ese lugar donde se pone Nicaragüey es el que a mí me resultó muy cómodo. Y tenía además la posibilidad de que estuviera involucrado en lo que iba a pasar. Porque lo que le pasa a Nicaragüey al final del Gran Gatsby es que él de verdad se siente responsable de lo que pasó. Y por una parte le recrimina a Daisy su irresponsabilidad absoluta respecto a lo que pasó, siendo la causante incluso de lo que pasó. Pero también se lo recrimina a él. Yo quería que Tomás Vergara tuviera una responsabilidad sobre lo que pasaba en la historia. Y que al final sintiera y compartiera la culpa que comparten con Felipe hacia el final de la historia. Y ahí encontré, entonces, me quedé con los testimonios, me quedé con Cárrago, Cárrago es mucho más testigo, solamente cuenta lo que él ve. Y le agregué una tercera pata que se llama Cosecha Mía, que es un narrador, ¿cómo se dice?, conjetural, que es el que inventa, o sea, no inventa, sino que narra escenas pensando cómo debieron haber sido. O sea, junta testimonio y entre el testimonio que le da Felipe y el testimonio que le da Camilo, él crea una escena y se la imagina. Y conjetura, dice, seguramente Camilo se levantó y fue hasta la ventana. No estaba ahí, pero pueden arreglarlo porque ya también está tan involucrada en la historia que él se imagina cómo ocurre la, no sé, por la escena cuando Pumarino pelea con Felipe, cuando Felipe y Camilo se ven, cuando vienen llegando al sur de hacer camping. Bueno, todas esas escenas, yo primera vez que usé un narrador conjetural y fue muy también muy satisfactorio, así como, porque me dio libertad, porque dije, lo peor es cuando tu narrador esté, o sea, yo creo que los narradores tienen que encerrarte en un lugar y alcanzar su máxima capacidad dentro de ese espacio es parte de la belleza, ¿no? Como decía, la belleza está en los límites o Dios está en los detalles, todas estas cosas, en la novela es ser capaz de ceñirte a las propias reglas que tú te has puesto pero alcanzar su frontera, hasta el límite mismo. Yo siempre veo las fronteras como los límites matemáticos, ¿no? Cuando se va acercando, se están acercando, nunca llegas a estar ahí del todo. Pero le agregué esta capacidad conjetural que me abrió un poquito más el campo y me dio la posibilidad de asomarme a escenas para poder contarlas con toda la intensidad narrativa de la creación de escenas, ¿no? Más que estar escuchando a Felipe o a Camilo decir, bueno, ahí me dijo esto y yo le dije esto. Era como si estuviéramos ahí. Bueno, ya entendemos bastante de la cocinería que hay detrás de Felipe. A mí, solamente tenía una idea, tú insististe, tú, digamos, como en este caso el creador de la obra, porque es también el narrador, cuando se habla de Felipe, se habla siempre o casi siempre de Selden y a mí eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué no el trato de apellido es lo que te parecía como muy corriente para siempre referirse a él, a Selden como el apellido porque pocas veces se refiere a él en el libro? No, cuando hablan en diálogo y todo dice Felipe siempre, pero la narración me gusta a mí cuando aparecen los apellidos, así como que le da no sé, es como traer al otro como un adulto. Aquí en Chile tiene esa referencia de que nos tratábamos así en el colegio, en el colegio, sí, pero tú te das cuenta en el Gran Gatti, ¿no? Es muy, es como, no sé, me encuentro una cosa media varonil, además. Bueno, es que también por lo mismo, ahora que me dijiste el Gatsby me ilumina en Selden, Selden es un gran personaje, Selden es Selden, nada menos, un carisma andante que desde antes de recibir la herencia ya era esas personas a las que uno quiere de alguna manera como la abeja, quiere estar porque uno siente una cierta seguridad frente a la infinita posibilidad que tiene esa persona, esa persona por tener no solamente es doblemente culpable de ser joven y bello, es decir, es doblemente culpable, es cuando la inocencia, no, perdón, o más bien, la juventud es insolente, es insolente a que una persona dice, ¿qué puedo hacer con esto? Y eso a mí es lo que lo descubrí escribiendo, una de las cosas que me inquietaba de Selden era esta pregunta de si somos nuestros privilegios o nuestra insolencia como lo pones tú o somos nuestros dolores y nuestra ausencia, porque y yo creo que en el que Felipe es una mezcla porque lo que le pasa a él es que al perder el apoyo de su familia, él en vez de buscar un amor verdadero como el que le ofrece Camilo, busca algo que se parezca a su familia pero que lo acepten siendo que en el fondo tienes Elvira y pum, y como un psicólogo diría, tú buscas que eso que te complazca, eso que sabes exactamente lo que vas a recibir. Exactamente, en vez de enfrentarse a una situación en que hay algo nuevo y hay que ponerle más, hay que ponerle oro. Busca la asimilación social y ahí hay algo y yo creo que la novela apunta a un problema que siempre nosotros aquí en Chile lo conversamos es que la discriminación es un sistema complejo que involucra más de una variable y en el fondo Felipe pretende salir de un sistema de un lugar donde lo discriminan por ser gay pero entrar a otro lugar donde siguen conservando todas las temas de discriminación sobre todo la de clase que es lo que le daba Elvira y Pumarino que hablan todo el día como hablando un poco cínicamente de la gente y tienen esta y son personajes que yo los he hecho bien divertidos pero son malvados muchas veces y una lengua muy venerosa eso nunca más en Pumarino en Pumarino en Pumarino es el cínico por antonomasia entonces yo creo que la discriminación proviene de un núcleo muy pequeño de la sociedad chilena que que tiene todas las dimensiones el clasismo la 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 homofobia el el miedo a la diferencia entonces como que Felipe yo creo que ahí se engaña de manera grave yo creo que toda la primera parte de la novela está pagando el precio de de que no se da cuenta que para tener verdadera soberanía sobre uno mismo uno tiene que ser capaz de abandonar y esto a mí me pasa mucho yo me he dado cuenta mucho con jóvenes mujeres y hombres que provienen de este grupo pequeño que ellos no se dan cuenta que están envueltos en un sistema discriminatorio multidiscriminatorio y de repente claro de repente son como liberales así dicen no no entonces el cuico liberal alguien le leía un post un poster por ahí el otro día sobre el cuico liberal que es como una es como una contradicción entonces ahí hay algo o sea uno verdaderamente tiene que alcanzar su propia soberanía y para eso tiene que quebrar con estos sistemas como totalitario de pensamiento de gusto de de relaciones personales en resumida en resumida en cuenta así como lo vemos porque es una novela entonces de de iniciación y crecimiento es decir aquí aquí sería tu primera novela en todo sentido ahora de lo que creo que es un ingeniero que se refiere la novela la novela la novela de iniciación o de crecimiento o de formación de formación la novela así el bildungsroman eso era el bildungsroman eso eso bueno de estudiante de literatura y tú ingeniero igualmente entiendes el concepto donde se produce un crecimiento importante y entendemos en el fondo este personaje es completamente distinto hacia el final no solamente por la relación que tiene con Camilo cuando uno trata de recuperar aquello que tuvo pero en ese momento a pesar de él él no lo dio no tenía por qué ver la vida la vida lo obliga a veces pues a los ojos o sea mirarse finalmente en el espejo y reconocer su error entonces la novela lo obliga había algo que para cerrar porque ya hemos hablado una hora 15 y generalmente siempre entregamos este bellísimo lugar en Sala América tipo 8 y media pero no lo hacemos sin antes que tengan ustedes la posibilidad de hacer algún par de preguntas que pueden tener ahí como contenidas y que se les va la vida en preguntarle Pablo en el centro saber qué es todo en la música nos encanta decir en tanto una obra como que este disco es como a este como este es al otro así como dentro de tu obra estos dos tienen que ver y estos dos aquí claramente hay una una relación de Andrés con Felipe que me lleva que madre tiene que ver con la soberbia junto y que estos que están al medio y que también fueron tan populares probablemente los que hicieron en la consistencia del éxito de Pablo Simonetti la razón de los amantes y la barrera del pudor serían como que están al medio están contenidos en el medio y estos dos tienen algo que ver son como primos esto te lo digo a propósito de cómo ves esto que ya estás preparando se va a desenmarcar de todo esto o del sentido que hace tu obra publicada a la fecha mira lo que pasa es que yo creo que en vías vulnerables están prefiguradas prácticamente todas mis novelas las cuatro muy buen punto de una manera o de otra son todas historias sobre la identidad los doce cuentos de vías vulnerables y las cuatro novelas desde distintas perspectivas son personas que están en busca de su autonomía personal en busca de cristalizar su 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 identidad y y enfrentan diferentes problemas algunos enfrentan problemas de su propia su propio juicio digamos ellos ellos se juzgan mal y por lo tanto no le dan paso a su identidad lo otro es que el entorno otras personas que han querido vivir en la en la en la falsedad que han hecho que han construido su identidad a partir de una de un secreto de un de una de algo que no han no se han revelado o no aceptan bueno todo esto son distintas o en el caso de Felipe por ejemplo que es alguno que que todos sus privilegios incluso pueden llegar a ser también una forma de invalidez para poder convertirse en la persona que él está destinado a ser esa soberbia ¿no? que 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 tiene los dos significados es soberbia es rey es magnífico y al mismo tiempo es una persona arrogante que cree que tiene al mundo a sus pies y que pueda ser lo que usted si yo los veo más o menos todos juntos no hago incluso la barrera del pudor yo diría también que es una novela de crecimiento porque porque Amelia a través de la sexualidad descubre cosas de sí misma que las tenía ocultas y que estaban ocultas detrás de una idea preconcebida de familia entonces como que tiene un imperantesco también con la soberbia de juventud siendo que ella no está el tema de la clase ni nada de eso pero es una mujer que cree que las familias tienen que ser de una manera y eso la hace infeliz hasta que descubre a través de la sexualidad quien es ella de verdad y no que ella no es parte de una familia no es la mujer subsidiaria del hombre sino que es una mujer en sí misma que tiene que poder buscar todas las libertades que la vida le dé entonces yo creo que esta novela esta novel que viene ahora es distinta fíjate ahora es el mismo mundo social o sea una persona o una persona que haya leído el madre que está en los cielos va a ser madre que está en los cielos de nuevo o sea van a tener a madre que está en los cielos en el en el en el disco duro pero no es una novela sobre identidad o sea es una novela es una novela es que es difícil porque uno no puede dejar de ser uno mismo uno siempre escribe de uno mismo finalmente es una novela sobre la herencia es una novela sobre la memoria y una novela sobre la muerte pero sobre todo sobre la herencia y la memoria y claro quién podría negar que la herencia y la memoria finalmente constituyen tu identidad entonces cómo cómo nos relacionamos con nosotros los chilenos y yo creo que nos relacionamos bastante mal con la herencia y la memoria y y si tú lo ves es un cambio porque no está la identidad así como el no está en primer plano pero pero se relaciona mucho con la soberbia como tú porque porque Felipe también es un heredero y tiene que luchar él al revés de quizá esta novela es como el opuesto en esta novela se lucha contra la pérdida de la memoria y con y con y con la y con el querer de desechar la herencia Felipe todo lo contrario para poder alcanzar su plenitud como ser humano necesita librarse de las cadenas de la herencia y que al principio ni siquiera las ve ni sabe que está en cadenas entonces yo creo que es como una primera vez que lo estoy hablando porque no he hablado nunca de esta nueva novela pero primera vez que me doy cuenta que que podríamos decir que que hay un una cierta paso de de la identidad que fue el ciclo de la identidad hasta la soberbia juventud al de la y la soberbia juventud como como novela el pivote claro al tema de la memoria y la herencia la memoria perfecto tenemos un micrófono que está dando vuelta por ahí un cierto hay pocos escritores de hecho Pablo yo lo escuché alguna vez hace poco hace seis meses muchos meses creo que fue en CNN que pueden es que en el fondo dicen yo no puedo dedicarle todo mi tiempo a la política o de repente si hay un ofrecimiento con respecto a una a una carrera en tanto no sé al Congreso la política que es muy demandante tú tienes mucho miedo que eso pueda definitivamente eliminar al escritor y tú tienes claro yo soy feliz siendo escritor no otra cosa de aquí venía mi pregunta esta decisión de escritor uno tú eres un privilegiado en el sentido que tú puedes vivir de lo que que no es una situación que ¿qué le decís más o menos? ¿ah? 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 yo vivo bien transparente pero los escritores ganamos un sueldo bastante yo completo yo vivo bien no lo digo a nadie pero tengo que hacer un taller de literario el programa de televisión doy charlas y con eso me hago el mes no es que yo me van a llegar los derechos de autor no no a veces pasa que llegan por otro lado ciertos derechos relacionados a la autoría claro eso sí claro pero siempre uno está yo creo que la única autora que hoy es tranquila aquí es la de la llana pero bueno está ahí en otro ahora lo que tú dices es verdad a mí yo tengo ese privilegio yo siento que vivo de la literatura porque lo que hago es intrínseco al ejercicio literario el libro digamos el programa de televisión mis talleres las charlas son todas alrededor de eso entonces como que no no me siento que me esté desdoblando ni nada pero la política a mí me aprecian algunos postular a cargos políticos eso o sea imagínate que yo era presidente de una fundación de este porte era yo y cinco personas más tratando un proyecto de ley o después apareció el ley y me consumía trece catorce horas diario y cada vez que a alguien se le ocurría no sé por la arena con bar salir con mala cara no sé si vieron esos dibujos de la nativara y eres muy directiva en las redes sociales no las es fantástico como unos memes de ella como arriba de una montaña rosa y ya bueno claro ella dice hace una declaración respecto al machismo homosexual y tú tienes que contestar automáticamente siete entrevistas entonces imagínate cuando ya la cosa se pone en serio cuando aprobamos la ley de discriminación o cuando fue la tortura y asignato de Daniel Samudio o cuando se aprobó en general en primera instancia el ABP bueno o cuando el presidente mandó al ABP o cuando viene la marcha todo esto es una cantidad de trabajo y cuánta agua ha corrido bajo un puente ahora y esto yo yo sé que esto va a ser impopular pero después de eso yo realmente le saco sombrero a los políticos porque trabajan como unos perros hay dos o tres que son vagos pero el resto trabajan mucho y trabajan los sábados y trabajan los domingos y trabajan en las noches y trabajan al alba a mí me gusta levantarme tardecito ellos a las ocho de la mañana a las siete y media tienen desayuno no sé qué o un encuentro en un centro de estudio y tienen que estar hablando de las leyes y dando entrevistas realmente es un trabajo extenuante es un trabajo que si uno no tiene un sentido de sí mismo muy fuerte un lugar donde llegar o algo que te dé una pertenencia muy particular te puede olvidar de ti mismo con una facilidad única con todo lo que implica así que yo y yo tengo el carácter mío de ese niño que leía y escribía atraído cuando tenía ocho años es exactamente el mismo que tengo hoy entonces yo cuando soy más feliz es cuando estoy en mi casa solo y nadie me está es tanto si yo no contesto el teléfono ya lo tengo todo instruido que me tienen que mandar mensaje de texto o whatsapp o lo que sea porque no me gusta no y lo tuve que vivir dos años en que el teléfono sonaba y sonaba y era una demanda tan grande que yo me sentí como que me había perdido a mí mismo podría quien sabe podría sacar lo peor de ti o quizás una yo me refiero me asustiaba o sea y estaba muy enojado a eso de repente uno se puede enojar genuinamente claro me enojaba me enojaba por la gente y de repente como que bueno de todo por las mezquindades de otros o las mezquindades mías quizás o lo que fuera pero realmente era una pelea constante y y y hay personas que se lo pueden tomar con la suficiente tranquilidad y hasta cierta superficialidad como para que no le afecte ¿no? porque realmente de repente la gente dice cosas de uno dicen cosas de tu fundación y malinterpretan tus fines entonces realmente estar todo el día sometido a eso cuando uno dice imagínate me voy a llegar a mi casa y ahí ahí sí tengo un bonito jardín la literatura es como un jardín no sé si hay alguien aquí que le guste los jardines pero uno se pasa todo el día mirando sus plantitas pojando arreglando y el estado de conexión que uno alcanza es muy alto y sin todos estos precios que hay que pagar tenemos si había levantado la mano tenemos para una si nos excusan tres preguntas porque también digamos una pregunta de la hora primero te quiero contar que tu libro Madre que estás en los cielos es lectura complementaria en cuarto medio en el colegio San Agustín por si no lo sabías ¿el colegio San Agustín de Andofagasta? no de Iñóa y lo que te quiero preguntar es cuando tú te vas a tu casa de la playa ¿tienes un horario una rutina de trabajo o solamente escribes cuando te sientes inspirado o cuando llegan las ideas a tu mente? gracias gracias por la pregunta yo esto lo leí alguna vez en un libro de Norman Mailer que se llama Un arte espectral que es su libro la mayoría de los grandes escritores han escrito algún libro sobre el arte literario el arte la ficción y él decía que escribir era lo mismo que era psicoanálisis muy Mailer su hija es psicoanalista y vive en Chile fue mi psicoanalista ese es el drama más grande porque yo lo descubrí como en quinto año y fue como tener sentado en Norman Mailer detrás cuatro o cinco años pero cosa que no es muy placentera porque se supone que el psicoanalista no tiene que tener un peso específico de ningún tipo y esto se convirtió en una discusión literaria bueno pero te decía que él en esa decía que era que uno se tenía para que el inconsciente se presentara porque uno puede tener una novela completa los personajes pero sin inconsciente las novelas son siempre planas siempre tienen pocas lecturas planos de lectura la sensación de profundidad que se obtiene en la novela esa sensación de los hallazgos que brinda la novela de repente que uno dice este gallo dio con una nota que no está en la melodía sino que está un poco más arriba un poco más abajo que calza perfectamente con la melodía pero que si no claro sin la melodía no se alcanzaba pero sin el inconsciente tampoco hubiera sido capaz uno de dibujarla en el telegram entonces ese encuentro uno tiene que darle al inconsciente la seguridad de que va a estar ahí a la hora a la hora precisa cada día entonces y a mí me pasa yo llego allá y me empiezo a sentar lo que hago me levanto temprano en la mañana tomo desayuno y salgo a caminar camino largo una hora y media más o menos en esa caminar también se me ocurren muchas cosas parece que de verdad se oxigenan las neuronas porque muchas de las libras de lo que voy a escribir después en la tarde en el resto del día se me vienen a la cabeza mientras estoy caminando después me ducho tengo que estirarme porque como como pasamos todo el día rígido y muchas veces uno sin darse cuenta tenso por lo que está escribiendo se empieza a engrifar tengo que hacer un trabajo de estiramiento todos los días también y después ya entonces me siento después de todo esto que me llena el desayuno la caminata la ducha el estiramiento son como las 11 de la mañana pero las 11 yo estoy sentado en mi escritorio a mi escritorio y estoy sentado en mi escritorio y de ahí me paso prácticamente el resto del día hasta las 7 de la tarde almuerzo cualquier cosa rápido nada que me interrumpa la rutina parto parto revisando lo que escribí el día anterior hasta que de repente ya siento el ritmo